y este es tu podcast béisbol con habichuelas noticias entrevistas comentarios y todo lo que necesita saber del rey de los deportes siéntate y disfruta ya tu ración de béisbol con habichuelas y este es tu podcast béisbol con habichuelas cómo está cómo están cómo me les va bien me alegró vídeo podcast estuvimos el fin de semana en el estadio quisqueya juan marichal y vimos como el equipo de los tigres del licey le ganaron dos juegos consecutivos al equipo de los leones del escogido pero hice una presencia una presentación cita mejor me voy para allá y después poderosa salud y buena actitud esta es la sala de trofeos del liceo han ganado dos juegos en los primeros dos compromisos dos juegos dos compromisos y la primera entrevista que le hacemos es una victoria en la sala de trofeos de la web será un presagio de eso vamos a hablar en el podcast de hoy de béisbol con habichuelas aquí triple de bonifacio la ofensiva de los tigres del licey hizo lo que tenía que hacer batió cuando tenía que batear emilio bonifacio con dos triples el día domingo y un hit de oro en el límite 14 el día sábado fueron los detonantes de estas victorias de los tigres del licey también el domingo escogido desaprovechó tener a césar valdés tambaleante en el séptimo inning y estos dos juegos que pierde el escogido al final le van a costar un poco creo yo que son los juegos que tú debes ganar yo no sé qué piensan ustedes pero la clasificación en el béisbol de invierno se dice que es en octubre porque en los primeros 15 juegos es muy fundamental ganar porque los equipos todavía no se han integrado completamente no se han armado del todo y esto es algo que yo creo que es fundamental para la liga no y para y para los equipos que quieren clasificar por supuesto dos victorias no significan nada puede tener puedes entrar en barrera y perder seis seguidos pero dos derrotas al comienzo significan mucho porque recuérdate que en la pelota en el béisbol siempre las victorias las puedes sumar pero las derrotas no te las puedes quitar y al final quizá en diciembre cuando las cosas estén complicadas lo que no te puedes quitar son precisamente las derrotas vamos a escuchar que dijeron jose oferman césar valdés ronny mauricio fran leblanc bueno en definitiva los protagonistas de la jornada de este domingo y este es tu podcast jajaja béisbol con habichuelas dos victorias consecutivas podemos decir de una manera muy contundente porque el equipo tiene personalidad o sea no sea milana viene atrás y además sobreponiéndose a que el mejor pitcher el equipo deja el juego comprometido y el daño no fue mayor eso hablábamos al comienzo esa es la personalidad que tú crees que se va a mostrar el diseño creo que sí creo que tenemos un equipo muy balanceado donde tenemos un grupo de jugadores que tienen la capacidad de hacer el trabajo tenemos un grupo de lanzador ahí que podemos usarlo en cualquier situación y se ha demostrado los primeros dos días marcelo jose vimos el equipo en dos ocasiones por venir de atrás quizá algún detalle a nivel de pitcher las piezas moviste algo en especial el equipo tuvo algo te habló el juego del momento no uno sigue los pasos del juego trata de usar cada jugador en su momento cada lanzador en su momento y tratando de que las cosas fluyan de la mejor manera para el equipo siguiente pregunta el nombre y van cruz periódico el día precisamente la parte de milo bonifacio con el todo triple cómo será la parte mental de utilizarlo bueno yo creo que no 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 hay motivo para dudar de lo que me ha estado haciendo emilio ya probado en esta liga no ayudar en todo lo posible y una de las piezas claves del equipo ha demostrado todo partido de que él todavía tiene talento para competir próxima pregunta por aquí nombre de hola martín rodríguez por ese algo especial de que él era que no tuviese la alineación desde el principio en la jornada de domingo alguna condición de salud o algo por el estilo creo que en el día de ayer de gaste físico del día completo 14 y ni él fue el jugador que estuvo en base todo el tiempo tenía un poco de calambre tratamos de no forzarlo en el día de hoy que se relajara que se hidratar un poco y usarlo en el momento clave si la oportunidad llegara llegó y usamos en ese momento david terrero para mañana deportiva jose qué tan difícil fue dirigir un equipo luego de un partido de 14 entradas prácticamente todo el mundo tuvo que estar en el terreno incluyendo el picheo vimos que salió césar valdés quizás en contra de su voluntad de un séptimo episodio tratando de no usar quizás la gran parte de su golpe en qué tan difícil puede dirigir ese equipo en un back to back no creo que no fue difícil siempre que su equipo responde a la hora buena creo que una facilidad de mover las fichas cada muchacho ahí está haciendo su trabajo y uno espera que sucedan las cosas positivamente siempre y es todo partido ha pasado por nosotros última pregunta por aquí nombre medio saludo enferman a danzoriano de mezcla deportiva o forman que se trabajó en especial con un ronel mauricio que ayer no estuvo también en sus primeros turnos al bate y luego de una jornada tan extensa de catorce entradas y hoy se vio muy diferente ya que se fue de 4 a 2 y remolcó dos carreras en el partido si estuvo trabajando con el hirin coach el galvallera estuvo trabajando un poco trabajando en pequeños detalles que le hacían falta pero hay que reconocer que apenas es el segundo partido y mientras vayan pasando los días cada uno de su muchacho ahí ajustándose a lo que es el juego bienvenido bienvenido césar primero preguntarles impresiones sobre el juego cada uno de ustedes empieza la impresión del juego bueno es algo buena palabra tuvo el que ayer los muchachos de su trabajo ahí a la hora oportuna y cerró el juego en conjunto así que se ganan los partidos cada uno de sus ganaderos bueno yo pienso que el equipo tiene nosotros no pasamos una meta enseñar la cultura de los tigres del 16 un juego un juego agresivo y nada no es el digno y el resultado se está viendo en el trajero primero preguntar nombre hola emilio muy segura parte de línea deportiva ayer fuiste parte clave de ese partido tan extenso hoy dos triples también para darle la victoria a los tigres del 16 cómo te sientes emocionalmente bueno súper contento porque eso es lo que lo que yo quiero aportar a la causa y gracias a dios las cosas están saliendo a favor de nosotros saludos césar un buen partido nos hace hoy aunque se te fue un poco de las manos en la alta de la séptima entrada llévanos ahí qué pasó en ese momento la gente de vigor tiene que pichar y el bateador va a batear hay veces que tú vas a salir a pie de línea a veces que no hicieron su trabajo movieron la bola bien y gracias a dios vino el relevo vino el mejía y todo el tema de trabajo césar machera césar tocayo hablamos del tema picheo y dijiste que el tema del bateador pero saliste esa séptima entrada ready para completarla o ya desde la sexta entendías que podías lanzar lo que darte yo salí a lanzar a sacar mi guini en Bogotá empatado 3 a 3 salía a tratar de sacar ese guini este no se me dio pero me sentía bien tenía poco picheo así que podía ir a lanzarse alfredo villamil record puntocom punto de escribir la reseña de hoy diciendo que los líderes son aquellos que le muestran a lo demás que las cosas se hacen cuando lo demás no pueden hacer tirado triple un juego no es fácil tú crees que como como asumes el papel y ahora que está en esta altura ya en la madurez saber que el y 6 tiene el papel de demostrar que tiene esa personalidad que tanto le gusta como la está enfrentando porque en los dos últimos juegos en los primeros juegos en la campaña ha demostrado una actitud que dice que quiere hacer como como enfrenta el juego cuál es el mindset que están haciendo siempre simplemente yo lo he tenido siempre la mente yo creo que no tengo que demostrarle nada nadie en esta liga yo simplemente me preparo a aportar a la causa ya los resultados realmente no no lo controlamos lo único que nosotros podemos controlar es la preparación y como dije los resultados se están viendo ahí en el terreno César a pesar de que tiraste 79 picheos no crees te sentías bien pero no crees que fue mucho para tu primera apertura o sobre todo que terminaste a toda máquina hace apenas dos semanas no creía que el sexto estaba bien no ya te lo dijo terminaste a toda máquina la temporada o sea que yo estoy ready yo puedo tirar así el picheo la vista enero para mañana deportiva dos super ultra mega veteranos específicamente hoy en ese mismo tenor qué tal su preparación física en la temporada muerta como ustedes trabajaron su físico en el caso de bonifacio dos partidos bastante exigentes para él en el caso tuyo pues llegaste hasta la sentimentada lanzando yo no tuve temporada muerta este año ya vengo de lanzar el año entero en triple a y solamente me tomé una o dos semanas una semana de descanso y aquí estamos si seguimos con ritmo bueno yo no jugué en ningún lado pero invito a todos a que vean mi canal de youtube y no realmente mi preparación y nada yo sé lo que lo que puedo hacer si yo tengo todavía gasolina en como yo digo en el carro y el carro está corriendo y el nombre del nombre para el canal de los papás que la gente te sigue hacemos la en el equipo muy joven no tiene el liceo y veteranos como ustedes cómo estará química en el club había sabemos que eso es clave en invitar un campeonato como olidón es nada se está viendo se está viendo en el terreno yo creo que nosotros tenemos talento yo que soy el más viejo aquí yo tengo yo creo que es el año que más talento hemos tenido para empezar un torneo y esos muchachos yo creo que no hay que decirles mucho ellos saben jugar pelotas hay cositas así que en el curso de la temporada uno puede aportar pero con el resultado que estamos teniendo no hay que hablar mucho uh it was good i mean it was you know back and forth the whole time uh we were scoring they were scoring um it was it was a good game it was the atmosphere it was good too bueno define el juego de hoy como muy bueno esta competencia de una notaba el otro también lo considera muy muy buena la experiencia y también la atmósfera la primera pregunta por aquí no me le digo torredo como mañana deportiva cómo calificaste tu experiencia uh your first game in dominican republicano cómo calificaste tu experiencia con los fans con la atmósfera en el juego uh it's really similar to uh playing international baseball you know uh i played for for team canada in the premiere 12 so we played uh in japan korea and like people playing music and the stands and all that stuff it's uh it's 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 different than the states but i've i've experienced something like that in the past and it's uh it's 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 always special to come back and and see our fans really like that define la experiencia de jugar aquí como bueno ya la había tenido experiencia jugando baseball internacional por lo que había sido algo como que él estaba familiarizado con eso de la música había estado jugando en corea japon la música como los fanáticos siempre se estaban como que entusiasmándolo entonces eh ya lo había vivido y pues es muy parecida a eso la segunda pregunta o la tercera tiene césar marcelo hi is your first period here so you finish uh the marley's in the last session so you that you need approach if your career so on defense on offense what what are my goals sorry yeah yeah but going here like uh why what do you want to do like you defense your offense so you have a new approach right of your of your career right um i i think me being here is mostly kind of just like you know teaching myself how to play through october um play more games uh expect like eventually it's it's my goal to to win a world series back in uh back in the mlb so you know just like teaching my my body teaching my mind to to play through october uh and kind of you know the grind sorry it's kind of hard to translate like that um but yeah just like the the being a little bit tougher you know play play more games that that's kind of the goal you play you play uh just october or complete regular decision uh with the team and you're gonna go with the whole through no you're no not the whole season when you mean october you may like that because you're looking to win the you know like the playoffs and in the mlb they're they're playing in october so that's kind of you know my goal learn how to play more games bueno cuando le preguntamos acerca de qué es esto que busca mejorar al venir a jugar una pelota como esta dice que simplemente busca prepararse para jugar durante una post temporada ya que su gol es ganar no una un campeonato entonces cómo entrenarse para jugar más juegos y está listo para estos juegos de octubre la siguiente pregunta la tiene por aquí nombre y medio porque me we're talking about how do you describe the environment you are including the two house and also for how long you have been here here playing uh if it's one word i would say passion you know uh just the best example i can give is yesterday it was a six hour game you know i've never i've never played six hour games i was off the roster yesterday so i was kind of viendo el juego desde el exterior, y no importa si fue el 5º, si fue el 9º, 10º, 11º, 12º, o sea, siempre estaban en el juego. Siempre querían ganar. En algún momento alguien tiene que darme en, pero no quieren darme en. Es esa pasión y esa acción que me sorprendió lo más. ¿Y por cuánto tiempo estaría aquí? Ah, por un mes. ¿Qué es la actitud y la actitud y la actitud de hoy? ¿Qué herramientas puedes aplicar para una carrera futura en los majores que ves aquí en los primeros dos juegos, la actitud y la actitud? Sí. 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 Ja. Sí. Leading the team. When we need a big hit, he's there. In the clubhouse, you know, like doing the music, the team prayer before the game and all that stuff. He's really good at reuniting guys together. So, I mean, I got nothing but good words for Emilio as of now. Well, and now I question everything that has to do with the series of championships of the American League, the American League, the most probable is that the two best teams play and the Yankees against the Astros of Houston, which barrier in three games, well, in four, because the game of the 18th inning were in two games, in one, a the Mariners of Seattle, the Astros, but in the National League, they barrier the Dodgers, barrier the Dodgers and the Braves, Phyllis and Padres of San Diego, the two comodines are in the series of championships. Va a haber polémicas. Esto se va a revisar. Yo no soy quien para decir que esto no se puede hacer, que esto está mal hecho, que esto está bien hecho. Yo no soy nadie para decirlo. No lo puedo decir. Decirlo es una irresponsabilidad. Lo que sí les puedo decir a ustedes, lo que sí les puedo garantizar, lo que sí les puedo precisar, lo que sí les puedo comentar a todos ustedes, es que las cosas no son fáciles para el equipo de los Phyllis y para el equipo de los... para el equipo de los Phyllis y para el equipo de los Padres. Se cayeron las quinielas. No hay 4.6. De verdad, verdad que no lo hay. No hay bracket que sirva. Nadie me imagino que iba a dar una serie mundial, por ejemplo, puede pasar una serie mundial entre Cleveland y San Diego. A lo mejor de los 5 millones de personas que sellamos el bracket, que pusimos ahí en el millón y el millón. El bracket, yo me caí ya en la Liga Nacional. Yo pensaba que Atlanta iba a ganar por encima. Inclusive puse a los Dodgers también. Pero jamás me imaginé que el equipo de los Phyllis iba a despachar tan fácil a los... a los Bravos. Y mucho menos que el equipo de San Diego iba a hacer lo que le diera la gana con el equipo de los Dodgers. Nuevamente se cuestiona la parte de grigencial. Nuevamente se cuestiona la parte operativa de si ganar o no ganar. Aplicar las nuevas analíticas en el béisbol. Yo sé que gana... dicen por ahí que gana que más honrones conecta. Pero bueno, a veces hay que ver. Hay que analizar. Todo hay que discutirlo, ¿no? Sobre todo en el béisbol, en un juego tan complejo como la pelota y en un juego tan complejo como el béisbol. Hoy tenemos a Tristón Casas. Tristón Casas, ese pelotero que viene con unos ribetes de prospecto gigantesco. Habló con nosotros a través de record.com.deo. Usted puede ver ahí la entrevista completa. Pero vamos a ver lo que nos dice Tristón Casas sobre el béisbol. Sobre todo lo que tiene que ver con República Dominicana. Y también nos habla sobre su adaptación a la cultura dominicana. Y sobre todo nos habla también Tristón Casas. Sobre todo nos habla de cómo pues el equipo, cómo, cómo, cómo se, se decidió a venir a jugar aquí en la República Dominicana. Me tengo que poner aquí agachadito. El hombre es muy grande. Él habla inglés, pero tiene, tiene y él lo va a escuchar. ¡Oye, grito! Descendencia hispana. Su papá es cubano, así que estamos hablando con Tristón Casas. Me dijo que se sentía muy bien haciendo inglés, pero que va a tratar de hacer su mejor esfuerzo de hablar en español. Este pareció el primer juego de ayer. El público, la emoción, la pasión. Fue eléctrico. Todos los fanáticos estaban en el juego todo el tiempo. Y nosotros dos teníamos dos carreras. Entraban en el juego y después de eso el otro equipo, los pitchers en el otro equipo estaba tirando bien. Y nosotros no podíamos hacer carreras. Fue en la final. Nosotros hacemos las carreras que necesito para ganar. ¿Quién te dijo cómo tú escuchaste el gol de invierno? ¿Quién te recomendó que jugaras pelota invierno? En 2018, yo fui para la Liga Instruccional de los Medias Rojas, porque yo le exhumé mi dedo. Y yo fui aquí para Dominicano para jugar en contra de los otros equipos, pero de Liga Instruccional. Y yo fui para un juego de Liceo y Águilas cuando yo estaba aquí el año pasado. Y yo estaba en las sillas y yo dije que yo quiero hacer esto un año. Y yo tenía esto en mi mente por mucho tiempo, que yo quería venir a Dominicano y jugar en esta liga. Y yo estoy aquí y muy feliz para andar en esta liga. Y este es tu podcast béisbol con habichuelas. Y espero que hayas disfrutado otro podcast de béisbol con habichuelas a través de récord. Y espero que hayas disfrutado un buen plato de béisbol con habichuelas. Tu video podcast diario de la pelota mundial por Spotify, también por Anchor y también por Spreaker. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas sonoras y también estamos, por supuesto, en todas las plataformas audiovisuales. Nos vemos en un próximo podcast. ¡Listo! ¡Se acabó el juego! Y buen provecho. La voz es de Jesús Rivero Bertolelli. ¡Dale, Jesús! Y este fue tu podcast béisbol con habichuelas.